¿Qué tal, don Carlos y el resto de contartulios? Luis, ¿a ti qué te parece? Porque le acabamos de escuchar a Pedro Sánchez decirnos que ha sido totalmente transparente en la gestión del coronavirus, que era imposible hacerlo mejor, que él ha ido por delante, todo el resto de países le iban mirando por el retrovisor a ver tal, y decían, anda, mira lo que ha hecho Pedro Sánchez, tenemos que hacer lo mismo. Vamos a ver, yo creo que lo triste es que en este país se pueda hacer una entrevista a un presidente de gobierno, ese presidente de gobierno diga una flagrante mentira y el periodista que le entrevista no le espete inmediatamente, está usted mintiendo. Hemos visto todos ruedas de prensa y entrevistas en la BBC inglesa, donde si un político, por ejemplo, un político catalán al que entrevistaron en su día en la BBC, soltaba una mentira, el periodista inmediatamente le decía, está usted faltando la verdad, porque esa es la labor de un periodista. Pedro Sánchez, por supuesto, no ha sido transparente en los datos, Pedro Sánchez ha mentido desde el principio hasta el final en todo, y en las entrevistas se permite decir cosas como que jamás han ocultado las cifras de muertos, como que no las han ocultado, han muerto más de 45.000 personas y ustedes dicen que han muerto 28.000, eso se llama mentir, eso se llama ocultar los datos. Y además, en Pedro Sánchez se permite cosas como decir que bueno, que hay estimaciones por ahí de más personas, pero que esas las han dado organismos también del gobierno, como el Instituto Carlos III. No, 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 perdone, no estamos hablando de estimaciones, estamos hablando del recuento que han hecho, certificado de defunción a certificado de defunción, las funerarias de este país, y las funerarias de este país tienen recontados más de 45.000 muertos, no son estimaciones, son datos reales y fidedignos de quienes han muerto. Y no solo eso, sino que encima Sánchez se permite mentir también diciendo que cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y lo terrible, lo patético, es que los periodistas no se levanten inmediatamente y digan, oiga, es que está usted mintiendo, es que la Organización Mundial de la Salud requiere que se recuenten todos los muertos, no solo los que tengan un test PCR, que es lo que usted recuenta, sino también aquellos que, sin haberles hecho el test, han muerto y tenían síntomas de coronavirus y se les diagnosticó coronavirus, bien antes de morir o bien en el certificado de defunción, porque lo hace constar el médico. Es completamente demencial. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, no solo se recuenta a aquellos a los que se les ha hecho un test PCR y se ha comprobado que tenían coronavirus, no solo se recuenta también a aquellos que murieron con un diagnóstico de coronavirus aunque no tuvieran test, es que también se recuenta a aquellos, por ejemplo, que habiendo estado en cuarentena, resulta que al salir de la cuarentena, al poco tiempo mueren y aunque no hubiera un diagnóstico de un médico, se da, por supuesto, automáticamente que ha muerto por coronavirus. Y, por tanto, se le recuenta también. Pedro Sánchez oculta muertos. Pedro Sánchez miente en cuanto a su transparencia, no tiene ninguna. Y Pedro Sánchez miente cuando dice que la Organización Mundial de la Salud avala lo que está haciendo. Es falso, es todo lo contrario. Está haciendo al revés de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda y pide a los gobiernos. Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud le ha pedido que corrija la cifra y como quien oye, a ver, es que le ha dado olímpicamente lo mismo, mantiene la misma cifra y le da igual. Luis, pero yo te quería preguntar una cosa, porque, vamos a ver, evidentemente ellos están funcionando con una estrategia que yo sí tengo la sensación de que la tienen perfectamente planificada, que es una estrategia basada en tenemos un amplio control de los medios de comunicación y, por tanto, si repetimos muchas veces una mentira, vamos a conseguir que esa mentira sea tragada como si los votantes, como si los ciudadanos españoles fuesen pavos. ¿Tú crees que esto les puede funcionar, Luis? ¿Que esta mentira repetida 1.500 millones de veces va a acabar calando? ¿O la gente tiene, uno, vías alternativas de información, ya muy claras, dos, tiene el suficiente criterio, el suficiente juicio como para decir, no me voy a tragar eso porque es evidente que es mentira? Vamos a ver, las encuestas que han hecho organismos europeos en cuanto a cómo ha reaccionado a la opinión pública ante la pandemia en los distintos países, pues arrojan un resultado muy claro. España es el país donde más ha sufrido el crédito de las instituciones y de los medios de comunicación. Cuando a la ciudadanía, que por supuesto que tiene formas alternativas de informarse, por ejemplo, las redes sociales o, por ejemplo, los medios de comunicación no comprados por el gobierno, cuando a la ciudadanía se la bombardea con mentiras, hombre, pues hay gente que las cree de buena fe, poca, hay gente que no se las cree pero de todas formas actúa como si se las creyera por interés político o crematístico y la mayoría de la gente, pues dice, oiga, me está usted mintiendo y con eso lo que se está consiguiendo es que el crédito de los medios de comunicación, pues sea cada vez menor. Cuando los medios de comunicación no actúan como un freno, como un contrapeso al poder, lo que pasa es que la gente empieza a percibirlos como una correa de transmisión del poder y automáticamente, pues cae en el crédito del propio gobierno y de aquellos que transmiten sus mentiras. La gente, por regla general, no es idiota. La gente, hombre, pues a veces podemos pecar todos de ingenuos pero todos sabemos mirar a nuestro alrededor, ver cifras, comparar, ver lo que se hace en otros países y no, no le va a funcionar a este gobierno, no le está funcionando a este gobierno pero, bueno, pues continúa resistiendo basado precisamente en el apoyo que le dan esos medios de comunicación convenientemente comprados. Pues a ver si es verdad, Luis, a ver si tienes razón y no solamente que a este gobierno sino que el descrédito de aquellos que se han sumado a esta mentira les hace también, yo no sé si caer, pero desde luego pasarlo mal. No desde luego por la gente que está adentro, pero sí porque flaco favor el que están haciendo esos medios de comunicación sumándose a una mentira garrafal que es nada más y nada menos que la de engañar con respecto a 47.000 muertes. Me dejas que añada una cosa, Carlos. Simplemente transmitir mi agradecimiento a la familia real que mañana estará en la Catedral de la Almudena asistiendo al funeral por las víctimas del coronavirus, por todas las víctimas del coronavirus, pues estando donde tiene que estar la Casa Real en un momento como este. ¿Recuerda, Luis, quién no va a ir a ese funeral, a ese homenaje? Pues un señor llamado Pedro Sánchez y creo que otro señor llamado Pablo Iglesias tampoco va a ir. Porque tienen eventos importantísimos en su agenda, ¿verdad? Antes que rendir homenaje a 47.000 personas fallecidas. Efectivamente. Luis, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.